Aquí están las 30 celebridades asiáticas que fueron las más buscadas en Google este año, del 1 de enero de 2022 al 23 de junio de 2022. Por supuesto, VBTS y Jung Kuk y Jimin están en esta lista. Otro nombre popular es Lisa de B.L.A.C.K.P.I.N.K. quien actualmente asiste al desfile de moda Céline junto con VBTS y Parc Bougame en París, Francia. Entonces, ¿quiénes son las 30 celebridades asiáticas más buscadas en el mundo durante 2022? Además de VBTS y Jung Kuk, Jimin y Lisa de B.L.A.C.K.P.I.N.K. Aquí está la lista, según lo informado por Gendela Hacianyur de Olkapop, el domingo 26 de junio de 2022 en 30. Kaka, 29 Rous B.L.A.C.K.P.I.N.K. 28, Deepika Padukone. 27, Jiso B.L.A.C.K.P.I.N.K. 26, Aishwarya Rai. 25, Aksai Kumar. 24, Yaki Chan. 23, Yin B.T.S. 22, B.Y.J. 21, IU. 20, Rashmi Kamandana. 19, Ayu Arjun. 18, Samantha Ruz Prabhu. 17, Yuzuru Hangyu. 16, Karina Kapor. 15, Kajala Gargual. 14, Yeni B.L.A.C.K.P.I.N.K. 13, Sua B.T.S. 12, Saru Khan. 11, Salman Khan. 10, Virat Kohli. 9, Priyanka Chopra. 8, Ali Abad. 7, Katrina Kaif. 6, B.L.A.C.K.P.I.N.K. Lisa. 5, Lata Manjeskar. 4, Jimin B.T.S. 3, Sidu Muswala. 2, Jung. S-Cook B.T.S. 1, V-B.T.S. Felicitaciones a V-B.T.S. por ser la persona asiática más buscada en Google en todo el mundo para 2022. Años intermedios, por supuesto, esto refuerza aún más el hecho de que la popularidad de V-B.T.S. es global. Años intermedios, por supuesto, esto refuerza aún más el hecho de que la popularidad de V-B.T.S.